¿Qué se hace para que en Chile no se pierda? Que se hicieron como hijos del primer encuentro de escritores que yo mismo presidí. De ahí salió la idea. Yo le pregunté a Juan Rolfo, ¿es bueno el taller? Y se lo pregunté allá en México. No es malo manejar con su modo, porque yo mismo escribí unos cuentos en un taller. Imagínate a Juan Rolfo, el genio de la narrativa cuentística. Bueno, pero no sé si se pueda cultivar de una manera tan segura, tan cierta esto. Yo creo en todo caso que hay un grado apreciable de impulso creativo en los años posteriores a esos grandes. Y lo sigue habiendo encima de la década, ¿cómo se dice eso? Se habla de la promoción del 38 a la que pertenezco yo. La promoción del 50 a la que pertenece Pepe Donoso, por ejemplo. Por nombrar alguna figura tan conocida y recordada. O la promoción siguiente, ¿no? La de los muchachos que sufrieron todos los percances del 73, ¿no? Y en fin, y en fin. Ahora, cultivar, desatar, proponer, se puede. Y se puede sobre todo cultivando el diálogo. En eso sí que creo. Yo haría unos talleres de otra manera. Yo sembraría a los poetas, aunque no quisieran, a los buenos, ¿no? A lo largo de este largo litoral. Y los pondría ahí a mirar a los pescadores, a los mineros, a trabajar con la gente. Y no solo con la gente más disminuida de salud económica, sino también con la gente acomodada, con los pitucos, ¿por qué no? Si hay un préstamo precioso del léxico, ¿no es cierto? Entre pitucaje y rotaje, ¿no? Y eso es muy sano y muy bueno. Yo lo único que extrañaba de mi chile, amado, en esos años de los llamados exilios, era el que no oía hablar a la chilena, a la gente. ¿Y hay algún joven, poetas joven, que usted tenga ahí en su semillero, que usted cree que tenga futuro dentro de sus clases? ¿No tiene nadie? Realmente no. No tengo un nombrecito estricto y estelar en este instante, ¿no? Pero los hay, ¿no? Hay voces, no hay ecos, hay voces, hablando como don Antonio Machado. Hay voces, de repente me acuerdo de Gonzalo Millán, por ejemplo, que no es absolutamente un joven, pero es un joven, ¿no? Y es un poeta de veras. ¿Y Zurita qué parecería a usted? Zurita es estimable, por supuesto, el primero y el segundo libro de él, sobre todo el primero, fue muy especial, ¿no? Lo que pasa es que la poesía se hace, por lo menos, y eso lo sabes tú, ¿cómo voy a ser yo un profesor? ¿A qué hora? Se hace con dos cosas, ¿no es cierto? Con visión, visión del mundo dicen, e intuición, por cierto, y con lenguaje. Entonces, el déficit o la debilidad suele ser, y es, no tengo por qué ser esquivo en este decir, es el lenguaje. Nosotros no leemos suficiente, nuestros niños no se meten con el lenguaje. Yo no digo al modo retórico, de ninguna retoricidad del siglo XVI o XVII, pero para divertirse, a veces, a costa de los grandes, hay que haberselos conmigo a todos, ¿no? Fíjese que yo quiero hacer un pequeño homenaje a todo esto, a Luisa Bolivarri. Luisa siempre ha tenido la gran gentileza y la capacidad de convocar en esta casa, en Canal 13, a grandes hombres de las letras, de lo cual yo estoy muy agradecido por ser su amigo, además. Aquí está Pepe Donoso, está Luisa. Dígame quién está al lado. José Saramago. Saramago con su... Y José Saramago y Gonzalo Rojas, cuatro grandes hombres de las letras. José Saramago, que hoy día está al borde de obtener uno de los premios más importantes. Lo tiene en este día, y siento que es algo profético, y no casual que estemos acá, con el gran maestro, que yo creo que debiera ser el próximo, que es aventurario, yo sé que va a decir que no, porque es muy modesto, pero es fantástico darse cuenta que cuando la literatura conversa y cuando las palabras se encuentran, los hombres aparecen en lo que son. Cuando yo lo escuchaba a Gonzalo y pensaba en los jóvenes, esta actividad que va a haber en Concepción, en la cual vienen intelectuales destacadísimos, poetas de distintos países del mundo, de Euroamérica, de Europa, y al mismo tiempo los jóvenes van a estar muy activos porque hemos lanzado un concurso de ensayo a nivel de enseñanza media y de todas las universidades del país donde se imparta la carrera de letras. También tenemos a grupos roquieros componiendo sobre la base de poemas, porque él dijo que le gustaba el rock. Mucho recién un grupo de rock. Entonces yo creo que por ahí la poesía, cuando hemos entregado los textos de Gonzalo a gente de 23, 22 y 26 años, los remesones y los relámpagos que se producen son muy significativos. Yo creo en el futuro del encuentro de la palabra y del diálogo, y creo que el propósito, modestamente, jamás lo vamos a llegar a ser los encuentros de Concepción, pero es un poco reactivar y producir ese movimiento. Yo te decía que José Saramago estaba al borde de creerse, cuando me dijeron, no, si tiene el premio, si yo sí que tiene el premio, lo que pasa es que estaba al borde de creérselo porque ese día cuando estábamos en el Museo Bellas Actas, él, Luisa lo chanceaba con esto, ¿no? Y él decía, no, mira, no me lo digas, porque aunque lo tenga, no me lo voy a creer jamás. Qué bonito. Esa cosa de tener un reconocimiento que es difícil creérselo, como usted lo dijo igual cuando recibió el premio Euroamericano a Reina Sofía. Dijo, es una cosa como para no creerla, para no... Sí, no, no se cree. Es que nosotros los animales poéticos somos de eso, de la... ¿cómo se llama? De la aproximación, como ya dije, y un poco de la ambigüedad, si se quiere, pero en el mejor sentido, en el sentido de Heráclito. Nunca la certeza de nada, ¿cómo va a saber uno? Y a propósito de eso debo decir que casi todos nosotros somos del no sé. Porque uno no sabe de dónde escribe y cómo escribe y por qué, se lo dan todos, ¿no? Claro, uno tiene el manejo léxico, porque eso sí, tiene que llegar al dominio de su lenguaje, donde uno cabe duda, y ojalá de otras lenguas si es posible. Pero de la suya, muy en profundidad. Pero el no sé me apasiona, me apasiona el no sé de Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. O del de Aruda, cuando en su precioso poema, ¿cómo se llama ese? Solo la muerte, yo no sé, yo conozco poco. Entonces, por ahí andamos nosotros. De ahí que le tengamos tanto miedo a eso, reserva por lo menos a eso que Vicente Guidojo decía con su gracia preciosa. La gloriola. La gloriola, mon dieu. Gonzalo, pero dentro de las cosas que usted sí sabe, son unos cuadernos que tiene guardados sobre su vida. Eso sí. ¿Por qué ha dicho que los va a publicar después de muerto? ¿Por qué no nos va a dar el privilegio antes? Después del después, que lo hagan mis dos hijos. Yo tengo hijos, ¿no? De distancia a distancia. Uno que tiene 53, me parece. Está en Alemania, ¿no? Está en Alemania y viene viniendo pronto a lo de Luisa, porque Luisa nos convoca a todos, ¿no? Y el otro tiene como 30 y ya, y un poquito. ¿Y a ellos les va a dejar esa tarea? ¿No lo va a hacer antes? No, padre, es que no hay que ser impaciente, ¿qué importa? ¿Pero qué tienen que...? Nada, nada, ninguna cosa oculta. Que no tenga ganas de ustedes... Ninguna cosa oculta, pero es que no soy confesional, ¿qué voy a hacer? Me gusta la recera. La poesía se hace con palabras, pero se hace con silencio también, ¿no? A propósito de los silencios, nos quedan poquísimos segundos, pero... Ajá. Usted, al igual que Oscar Jan, trabaja la poesía con cierta diagramación. No escriben como de corrido, ¿no? No es una crónica que una la lea, como leemos, esta hoja. O sea, ellos corren las palabras, las dejan colgando, las dejan con un epígrafe. Ese es un momento también de silencio que es muy significativo. Sí, está muy preciosamente formulado eso, Hernán, porque sin seguir a malarme, no tenemos por qué andar siguiendo a ningún maestro, por genial que sea, sucede que efectivamente, como en las pautas de la, ¿cómo se dice eso?, de la música, tú necesitas, en el pentagrama, escribir así, pero dejas colgando algo que no se dice. Y sólo el que es capaz de oír el callamiento, el lector que oye bien el callamiento, ese es capaz de descifrar el juego, ¿no? No podemos más que darle la gracia sincera con Luzma, que le da plata a Luisa y, por supuesto, a usted, Gonzalo. Los mejores deseos que el 28, 29, 30 en Concepción disfruten. Todos los penquistas revivan lo que este hombre hizo años atrás para que esa ciudad se convirtiera en una de las ciudades más importantes desde el punto de vista del intelecto en Chile hasta el día de hoy. Vamos a ir a nuestro tradicional resumen, este resumen de las noticias buenas y malas de lo internacional y lo nacional, pero nos quedamos con este silencio casi profético de Gonzalo Rojas. El Cardenal Ángelo Sodano, de visita en Chile con motivo del encuentro continental de jóvenes, fue declarado visita ilustre de Santiago. El Secretario de Estado Vaticano dijo que Chile se ha desarrollado materialmente, pero no debe olvidar su crecimiento espiritual. Una querella criminal en contra de altos ejecutivos de Endesa, España, presentaron 17 accionistas de las sociedades Chispas, Serie A. Por más de nueve horas, los trabajadores de los principales puertos de Chile realizaron una paralización total de las faenas en protesta por la próxima privatización de estos terminales. El novelista portugués José Saramago ganó el premio Nobel de Literatura 1998. Se convirtió así en el primer escritor en idioma portugués en recibir este galardón. El presidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, se declaró encedor de las elecciones del domingo y se reunió con el ex ministro Ricardo Lagos en ese país. Tras reunirse en Viña del Mar, dirigentes y empresarios de la locomoción colectiva decidieron realizar un paro dentro de 30 días si el gobierno no atiende sus demandas gremiales. Nuestro tema de hoy es una de las principales causas de consulta médica en el mundo y el lenguaje de la juventud puede definirse como un bajón generalizado y permanente. Hablamos de la depresión, para muchos la enfermedad del siglo y que en algunos casos extremos puede llevar incluso al suicidio. Para conversar sobre esta enfermedad en niños, jóvenes y en adultos y sobre cómo se puede hablar y determinar a quienes la tienen, vamos a conversar hoy con el doctor Ricardo García, psiquiatra de la Clínica Las Condes. Muy buenas tardes, doctor. Le damos las gracias por estar en nuestro programa y queríamos partir preguntándole cómo se puede cuantificar el problema en Chile. Porque se habla mucho, hay grandes titulares sobre la cantidad de depresivos que hay o no en Chile, incluso la Organización Mundial de la Salud dijo que Santiago era una ciudad con alta prevalencia de enfermedades mentales, especialmente de depresión. ¿Cuántos chilenos hoy tienen depresión en nuestro país? ¿Qué cantidad de ciudadanos? Bueno, afortunadamente los estudios epidemiológicos en psiquiatría han estado avanzando bastante en el último tiempo y se han hecho estudios en población general sobre los trastornos depresivos. Y estamos hablando de trastornos depresivos como una enfermedad depresiva y no como un estado transitorio. Cuando hablamos de trastornos depresivos, las cifras son bastante altas y se miden en prevalencia en los últimos seis meses y prevalencias de vida generalmente. Uno de los estudios menciona que la prevalencia de vida en hombres es alrededor de un 18%, o sea, hombres que han tenido alguna vez un episodio depresivo y de mujeres llega a ser un 25%. ¿Alguna vez en su vida han tenido una depresión enfermedad? Enfermedad, episodio. Y prevalencia en los últimos seis meses, la cifra es menor, siendo bastante más alta en mujeres, un 13%, y en los hombres alrededor de un 4%. Ahora se habla que uno de cada 10 chilenos podría tener depresión. Claro, si sacamos un promedio, es cercano a esa cifra. Ahora, en general uno tiende a... La gente en general dice, no, si este es un poquito neurótico, se lo toma todo muy a pecho. ¿Cuándo la depresión es enfermedad y cuándo es tristeza, digamos, o bajón? ¿Qué características tiene que tener? Eso es bastante importante poder delimitar, porque estamos hablando de un trastorno cuando hay una enfermedad, una alteración persistente del estado de ánimo. En este caso, una baja del estado de ánimo, y que se acompaña con síntomas y signos, como decía yo, en forma persistente, por un periodo, evoluciona por episodios. ¿Y cuánto tiempo debería uno pensar ya en que el problema es para consultarlo? En niños, por eso que tenemos que esto cuantificarlo según la etapa evolutiva, en niños si hay una sintomatología persistente, estamos hablando de dos semanas, que no salga de un estado de esa naturaleza, después podemos ver los síntomas. Y en el adulto, persistentemente, alrededor de un mes. Ya estamos hablando, digamos, de un estado depresivo, un episodio depresivo. Ahora, ¿cuáles son los orígenes de esto? Antes de hablar, quizás, de los síntomas. Porque mucho se ha dicho que es el ambiente, que son factores hereditarios, pero también se ha hablado de factores biológicos, o sea, a nivel del cerebro. ¿Dónde está el origen de la depresión? En eso, en biología y neurobiología se ha avanzado como para poder decir que hay un trastorno neurobiológico a la base, hay una predisposición neurobiológica. Y que esto reacciona frente a situaciones de estrés ambiental, que pueden ser diversas. Por eso que se menciona que estamos viendo un fenómeno de cohorte, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, en que la etapa tecnológica, la influencia tecnológica ha sido tan impactante, tan brutal, que el estrés ha hecho, digamos, que los organismos, los seres vivos, empiecen a reaccionar de diferentes formas. Y algunos reaccionan de la manera depresiva. O sea, tenemos un sustrato neurobiológico que interactúa con la situación ambiental. O sea, uno tendría una cierta tendencia y enfrentado a ciertas situaciones, desarrollaría depresión. ¿Qué situaciones, por ejemplo? Bueno, si hablamos de los niños, situaciones de estrés familiar, disfunciones familiares, maltrato, exigencias escolares, especialmente los adolescentes. Y los adultos yo creo que ya estamos todos de acuerdo con lo que pasa aquí en Santiago. En Santiago, ¿no? Ruido, polución, falta de tiempo, cambio de la familia, etc. Y a esta gente que se le desarrolla, de acuerdo a estos condicionantes, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué pasa en los niños, por ejemplo? ¿Cuáles son los síntomas más comunes que una mamá debería empezar a sospechar? Bueno, en general yo diría que hay cuatro pilares para poder afirmar que hay un trastorno depresivo en niños y adolescentes. Uno es una alteración del ánimo, una baja del ánimo que se va a manifestar dependiendo de la edad que tiene. Aún de lactantes, ¿no? Lactantes que el ánimo se les manifieste, digamos, con una disminución de la actividad o irritabilidad. En los escolares el ánimo se le va a ver más en una cara sombría, disminución de su actividad, ¿no? Una poca capacidad de experimentar placer. En los adolescentes es bastante más frecuente, ¿no? Que aparece esa lata y esa inmovilidad frente a todos. No solamente frente a alguna circunstancia, sino que es una cosa generalizada, ¿no? Y en los adultos, obviamente, esta sensación corporal y el sentimiento de sentir, digamos, que no están con un ánimo adecuado. Ese es el primer patrón, digamos, una disminución del ánimo. Y lo segundo es la sensación de falta de energía, ¿no? Que no tenemos la capacidad para emprender tareas. No tenemos la suficiente entereza y decisión para enfrentar situaciones. Y un tercer núcleo de síntomas están relacionados con aislamiento y retirada social. Vamos evitando situaciones, vamos evitando situaciones escolares, laborales, y nos vamos retrayendo, ¿no? Y el cuarto punto, alteraciones más en la línea biológica, que tienen que ver con alteraciones del sueño, del apetito, ¿no? Y de la esfera sexual en los más adultos, ¿no? Y en base a estos cuatro grandes pilares se desarrolla toda la sintomatología dependiendo de las diferentes edades. No es igual en un escolar que en un adolescente que en un adulto, ¿no? Pero en la base es la misma. Yo le agradezco tanto que usted haya hecho esta declaración de principio, donde están los cuatro elementos básicos. Porque generalmente, como decía Luz, hay todo un panorama difuso respecto a lo que significa la depresión. Y a mí me gustaría centrarme, si me permiten, en dos puntos. Uno, en Internet, hay un sitio de Internet que si uno accede por depresión, hay que poner dos S's, porque está en inglés. Hay 38 mil artículos referidos, básicamente, a casos y a estudios sobre la depresión. Sobre Chile, sobre Santiago de Chile, uno de los aspectos más importantes es la capa de smog. Que hay una baja de luz y de luz solar, que eso incide en que la energía que necesitamos sea una de las causas del estrés, digamos, o de la baja anímica. Pero eso es referido a Santiago, fundamentalmente. Y referido a lo que hablaba yo de Internet, aparecieron entonces ciertas drogas, como el Prozac, la fluoxetina. La fluoxetina, el principio químico. El principio químico, ¿no es cierto? Con distintos nombres. Y se llamaron la píldora de la felicidad. La gente empezó a tomarla casi indiscriminadamente, sin saber los efectos secundarios que esto tenía. Hemos visto en la semana la hierba de San Juan, que proviene del siglo XII, hablaremos después de eso, pero que también ayuda a estos estados de ánimo. Medicamentos versus los cuatro puntos que usted acaba de declarar. ¿Cómo ayudan? ¿Cómo no ayudan? ¿Cuándo se toman? ¿Cuándo no se toman? Esa es la pregunta. Bueno, si estamos hablando de un trastorno de una base neurobiológica, y estamos hablando de un trastorno bien delimitado, y eso significa un buen diagnóstico, los psicofármacos son una arma fundamental en el tratamiento, pero no es el único arma, digamos, para tratar los trastornos depresivos. Pero en alguna situación, especialmente depresiones mayores, en preadolcente hacia adelante, pasa a ser una arma fundamental. Y esto va a cambiar los neurotransmisores, o sea, podríamos decir, la sinergia. La conexión cerebral. Exacto. Los sistemas cerebrales a través de neurotransmisores es lo que va a incidir en el psicofármaco. Va a aumentar los niveles de algunos neurotransmisores, que tienen ciertos nombres, como la serotonina, noradrenalina, para que se restituya el sistema regular de regulación del ánimo. Así que los psicofármacos tienen un efecto fundamental. Y al menos en una primera etapa. Y en una segunda etapa, o junto con esto, va la arma de la psicoterapia para poder sacar al paciente de un estado depresivo. ¿Y se dan niños? ¿Se pueden dar psicofármacos en niños o en general no se usan? En general, ya en niños prepúberes se pueden utilizar los psicofármacos. ¿Eso qué edad es? Estamos hablando de 10 años, de 10 años hacia adelante. Y en algunos casos que son muy severos en etapas anteriores. Hay algunos fármacos que están probados, pero son menos aprobados, digamos, todavía, porque son estudios recientes. Ahora, ¿qué efecto tiene en un niño, un adulto, con depresión? O sea, ¿puede tener un efecto, entre comillas, de contagio? ¿Puede el niño, de repente, si es su mamá o su papá, el depresivo, desarrollar una depresión por eso? Sí, eso está bien estudiado en el sentido que, primero, las cifras, digamos, que se ven. Las cifras que estamos hablando de depresión en niños no suben más allá de un 5%, 5 o 6%, tomando las depresiones leves y las graves. Sin embargo, si es hijo de depresivo, estas cifras suben a un 30 o un 40%. Ahora, la pregunta es, ¿esto es genético o es ambiental? Porque se ha visto claramente que la familia de los pacientes depresivos tiene más conflictos, porque se ponen más irritables. No pueden asumir mejor las tareas de crianza, especialmente las mamás. Hay más peleas conyugales, más discordia conyugal. La relación con el hijo o hija pasa a ser más disfuncional, más alterada. Entonces, obviamente que va a generar más problemas en los hijos. Que es notable que, siendo una enfermedad social, porque es una enfermedad ya que toma toda la sociedad por las cifras que da a luz, las ISAPRES en Chile le den exactamente un mínimo de posibilidades a esa persona para curarse mediante el sistema de salud privado. Cinco consultas que para un paciente de depresión no son nada. Son cinco consultas en el plan más alto. Exacto, habitualmente son tres. Habitualmente son tres al año. Y consultas psicológicas se han logrado llegar a establecer que pueden ser 12, 15, pero que hay una diferencia entre la psiquiátrica y la psicológica. Y es muy cara, porque una consulta, no estoy alegando contra los honorarios de los psiquiatras, pero un psiquiatra puede costar 30, 35, 40 mil pesos una sesión. Entonces, eso desarma a una familia. ¿Cuál cree usted que es, por qué cree usted que han dejado las ISAPRES tan marginado el tema de la salud mental? ¿Es porque no lo ven? ¿Por qué no se toca? ¿Porque la persona no grita, no llora? Bueno, este es un tema que preocupa especialmente a la sociedad científica, al Ministerio de Salud, ¿no? Y por supuesto también a las ISAPRES. Y aquí hay varios factores que están dando vuelta, ¿no? Los factores a lo mejor que no hemos trabajado suficiente para que se dé una importancia a los problemas de salud mental. Por un lado, ¿no? Porque si vemos costo-beneficio, no cabe ninguna duda. Digamos que un trastorno depresivo bien tratado va a tener menos discapacidad y va a tener una persona más funcionante. Y a la larga va a ser un costo mayor si no se trata, ¿no? Y podríamos trabajar en esa línea, digamos, y hay estudios en relación a esto. Y en Estados Unidos esto lo han comprobado y por lo tanto lo ven, digamos, como una inversión favorable de cuidar la salud en esta línea. Sin embargo, aquí todavía no está resuelto el asunto. Y que con la crisis asiática que estamos viviendo, que ya todo el mundo le echa la culpa de todo a la crisis asiática, sin ir más lejos, antes de la crisis asiática, el despido de una persona en la pérdida de su trabajo es factor detonante de una depresión. O puede ser importante. Y habría que distinguir entonces entre lo que es depresión y duelo, ¿no? Sería bueno si usted pudiera referirse a eso, porque hay tanta gente hoy día que está sufriendo la pérdida de su trabajo y cae en este estado depresivo. Y usted, una palabra de aliento, doctor. Bueno, la idea, digamos, entre duelo y depresión es un diagnóstico diferencial. ¿Hasta cuándo vamos a considerar un duelo normal y cuándo ya pasa a ser una depresión? Y habitualmente cuando el duelo se va sobrecargando con compromisos biológicos como el sueño, el apetito, el funcionamiento, el aislamiento social, la falta de energía, más allá de un periodo habitual que es de tres meses, máximo seis meses, se prolonga en el tiempo y continúa, estamos hablando ya, de un duelo patológico. Pero esta situación de pérdida del objeto, y pérdida del objeto amado en este caso, desde mucho tiempo se ha estudiado que es un gran desencadenante en todo tipo de depresión y trastornos mentales, ¿no? Doctor, no queda poco tiempo, pero me gustaría no terminar sin antes hablar del riesgo mayor, digamos, las depresiones, porque finalmente el suicidio es la posibilidad que algunos pueden incurrir en una depresión grave. ¿Se puede detectar? ¿Hay alguna señal? ¿Hay algo que indique que un depresivo podría caer en el suicidio? ¿O es una cosa que es imposible de saber? Bueno, ese es un riesgo de los pacientes depresivos. Y esta es una situación que uno tiene que preguntar siempre cuando uno ya está en el terreno del paciente depresivo. ¿Quién sabe? El problema es poder identificar quién está con un trastorno depresivo. Entonces ahí viene una labor de tener conciencia y sabe de la población qué es lo que es una depresión realmente, poder identificarlo y abordar este tema. Porque alrededor de un 20 o un 30% de los pacientes depresivos puede cometer un acto suicida. Así que es importante ver estos patrones que vimos y preguntar cuál es el sentido de vida que tiene, qué está pensando, si se le ha pasado esta idea de abandonar, ¿no es cierto?, a sus seres queridos o no. Muchas veces de ellos hay que tomar mucha atención porque siempre dan un aviso previo, ¿no? Un llamado de ayuda una semana antes, etc. Y hay que estar como pendiente de eso. Con las taritas puestas. Pero también hay que tener en cuenta que no todos los suicidios son pro-depresivos. La mayoría, especialmente en adolescentes, son actos impulsivos frente a las frustraciones, ¿no? Y no son necesariamente depresivos. Perfecto. Brevísimo, porque ya me están diciendo que corte. ¿Cómo se le da a la gente una recomendación para no caer en depresión? O sea, pongámonos antes del problema. Porque se habla mucho del deporte, de la buena alimentación. ¿Influye en eso? Yo creo que es una muy buena pregunta porque yo creo que en salud mental hemos estado trabajando mucho con un enfoque de riesgo. Y la idea es trabajar en salud mental en las competencias, en los factores protectores, ¿no? Y hemos visto que los factores protectores fundamentales es crear una red social de apoyo suficiente. Tener amigos, poder conversar con ellos, establecerles esos lazos afectivos, desarrollar el amor. Yo diría que es una situación protectora y fundamental. En ello, por supuesto, con la familia también. Le damos las gracias, doctor. Y en realidad, con esta recomendación, vamos a ir a una pausa comercial y después seguimos conversando otros interesantes temas. Pizza Hut presenta sus pizzas mundiales ahora en todos sus tamaños. Pizza Germana. Una exquisita variedad de carne, beef, jamón, chorizo, aceite, unas tomates. Pizza Mariachi. Con salsa mariachi, tomates, cebollas, lechuga, beef, queso mozzarella y cheddar. Pizza Carioca. Con salsa blanca, choclos jugosos, trozos de carne, tomates y el auténtico queso mozzarella. Pizza mediana por solo 3.990 pesos. Ah, y si la quieres hot cheese, pide la familiar. Este martes en diagnóstico, un problema que afecta a miles de chilenos. Derrame e infarto cerebral. ¿Cómo reconocer sus síntomas? De ahí yo me di cuenta que no podía mover el lado izquierdo. Los procedimientos de urgencia para disolver coágulos cerebrales. El testimonio de pacientes afectados por aneurismas y malformaciones en el cerebro. No pensé que quizás me fuera a pasar a mí. La alternativa quirúrgica. Y las nuevas técnicas para intervenir el cerebro por dentro de las arterias. Diagnóstico. Este martes a las 23.15 horas. A los 17, solo se puede manejar en compañía de un adulto con 5 años de experiencia. Manejese responsablemente. Es un consejo del Comité Nacional de Educación del Tránsito. ¿Quieres ser mi socio? En Coanil, estamos integrando a la sociedad a más de 3.500 niños y jóvenes discapacitados mentales. Pero solos es imposible. Este equipo necesita socios. Hágase socio permanente de Coanil. Llame al 341-2340. Gracias, socio. Este domingo en Almorzando en el 13, Marina de Navasal y María Inés Aéz le invitan a conversar sobre el Año Internacional del Adulto Mayor junto a la señora Marta Larraechea de Frey. Los últimos avances en neurocirugía. La defensa de la vida en Latinoamérica. Y finalmente, una interesante entrevista a uno de los mayores especialistas mundiales en temas medioambientales. Un profesor mío al cual yo siempre lo voy a presentar en serio, en broma, entre amigos o en una conferencia, como el hombre más importante que tiene Santiago y que tiene Chile en el área del urbanismo. Don Ignacio Santa María Santa Cruz, profesor emérito de nuestra universidad, profesor de la Universidad Andrés Bello. Bienvenido, mi querido profesor. Muchas gracias por las loas. Tengo un gran amigo que no tiene la edad todavía para llegar a ser tan importante como ha sido para mí, por lo menos en la vida, don Ignacio Santa María, pero como amigo, Sebastián Piñera. Vamos a tocar un tema junto a los márquez de La Plata que es de extraordinaria importancia. Sebastián Piñera ha planteado, a mi juicio, por primera vez en el escenario político, la recuperación de algún hito importante de la ciudad. ¿Qué hito más importante y más dejado de lado y de la mano de Dios que el río Mapocho? Las grandes capitales, las grandes ciudades siempre se han vanagloriado de sus ríos. Aún de canales han hecho ríos para poder tener una atracción turística y un microambiente o un microclima privilegiado. Don Ignacio, esta propuesta que ha salido de Sebastián, que es economista, que está en el terreno político, ¿qué le parece a usted en sus 56 años de docencia respecto a propuesta urbana, digamos? Me entusiasma, dije, al fin, al fin un político que se acuerde que hay que hablar de la polis, y si no, no son políticos. Y a veces, haciendo una ciudad, logramos tener ahora ciudadanos. Y no, parece que eran depresivos los que figuraron en el... Una mala ciudad genera nada más que depresivo. El rescatar el río Mapocho es lo último que se puede hablar, y eso tal vez tú no tenías idea, en la ciencia de urbanismo. Hoy día se trabaja sobre las cuencas, porque todas las limitaciones de comunas, de gobernación, de provincias, son abstractas, son políticas electorales, pero lo que hace el asentamiento humano en el territorio, se trabaja hoy día en cuencas, basados de vida, lo llaman en francés, o sea, cuencas de vida. Y el descubrir que en el Mapocho hay la potencialidad para crear un sentido de pertenencia, y el ver que hay técnicas para que ahora se pueda desarrollar lo que se planteó hace muchos años atrás, pero no había técnicas para hacerlo. Hay esta empresa japonesa que, curiosamente, se llama Simu Gate, o sea, por un lado usan el prefijo japonés y el gate como puerta en norteamericano. ¿Esta empresa da la garantía de que efectivamente esta propuesta es viable, Sebastián? Tal vez eso es lo más importante, este proyecto es absolutamente viable. Hemos estudiado sus aspectos ingenieriles, arquitectónicos, y queremos incorporar a Ignacio, que ha pensado y soñado en esto durante toda su vida. Y tenemos hechos los estudios de factibilidad técnica y económica. Y yo quiero decirle a la ciudad de Santiago, no tenemos por qué seguir con una acequia que cruza un basural y que a veces parece una cloaca a tajo abierto, cuando podríamos tener un gran río. Sebastián, ¿no sería bueno, quizás antes de entrar a las exclusas y todo, explicar en qué consiste el proyecto, porque a la gente en su casa le quede claro cuáles son los beneficios que se van a obtener? El proyecto parte de una idea de Pedro de Valdivia. Él habló cuando fundó Santiago de Cabina, Cordillera Nevada, y un río que bajaba trepidante, que iluminaba el valle y se perdía raudo hacia el mar. Carta a Carlos V de Pedro de Valdivia. Y uno ve el río y dice, ¿por qué tenemos que tener una acequia? En un basural. Entonces pensamos, ¿cómo podemos recuperar un río para la gente, un río para la ciudad, con caudal, llenando el cauce del río Mapocho? Permitiendo que en ese río haya vela, boga, remo, bicicletas de agua, que se puedan pasear los niños y que en torno a ese río la ciudad recupere un alma. Porque el río cruza la ciudad de este a oeste más de 30 kilómetros. Yo quisiera mostrar cómo se vería el río si se construyeran estas 16 esclusas. Que irían llenando de agua el río. Mucha gente me pregunta, ¿con qué caudal? ¿Y con qué agua en años como este? Una manguera llena una piscina. Aquí el caudal del río, cualquiera que sea, va a llenar el cauce. Entonces vamos a tener, me gustaría mostrar las imágenes, por ejemplo. Así se vería el puente de la Dehesa, en que tiene más de 400 metros de ancho el río. Y con una esclusa de 3 metros de altura, podríamos tener 400 metros de fondo, dada la pendiente. Y ahí habría un lago de 400 por 400 metros. 20 veces más grande, por ejemplo, que la laguna del parque de la Quinta Normal. Ahí podría haber vela, remo, botes, esparcimiento, y en torno a él un ambiente que le empezaría a dar un alma a la ciudad de Santiago. Pero esto no es solamente para los sectores del oriente de Santiago. Podríamos ver la segunda imagen, que muestra cómo podría ser la parte del río donde está Purísima, Pío Nono, en la Plaza Italia. La parte central. La parte central, en la estación Mapocho. Ahí también se podría llenar de cauce el río, llenarlo de agua. El agua sería mucho más lenta, naturalmente, porque estaría retenida y corriendo en forma regular. Y se le podrían hacer estos paseos peatonales dentro del río. No quiero ser pretencioso, pero esto es lo que ocurrió en el Sena de París. Ahí se ve los buquinistes, la venta de libros. Y ahí podrían estar los artistas, los vendedores de libros antiguos, y empezar a darle a Santiago una personalidad. Si las ciudades que uno quiere, recuerda, anhelas, son las que tienen alma, personalidad. Pero también podríamos mostrar lo que pasa en el Puente Peterson, que es en la comuna de Cerro Navia. Esas son comunas donde no hay áreas verdes, donde son viviendas populares, donde la gente no tiene dónde tener esparcimiento. Y ahí podríamos ver cómo está el río. También permitiría su navegación, vela, bote, que la gente le gusta, y en torno al río se recuperarían enormes terrenos que hoy día son basurales para hacer canchas de fútbol, de baby fútbol, de rayuela, donde las familias de Renca, de Cerro Navia, de Pudahuel, de Independencia, pudieran ir a buscar esparcimiento. Se entiende bien, y siguiendo la línea argumental de Luz, porque ella quiso precisar de qué se trataba el tema, el cauce tendría más o menos un ancho fijo. ¿Y esto permitiría ganar terrenos aledaños para hacer estas propuestas también que tú estás diciendo? Claro, en algunas partes se ampliaría el cauce del río para generar enormes lago o lagunas. En otras partes se lo canalizaría para recuperar terreno. Yo le quiero mostrar estas compuertas, que esto lo hemos estudiado. Así es una de las esclusas. Hay dos tecnologías. Una es la esclusa, que es una manga de goma, que se llena a presión de agua, como la que estoy mostrando, y que en caso de subida o crecida del río, se desinfla y deja pasar el caudal. Si pasa de 100 metros cúbicos por segundo, la manga se desinfla y deja pasar el caudal. Ahora, hay una ciudad a la que me encantaría invitarle a usted, vamos juntos, y le digo de verdad, a San Antonio, Texas. Tenía el río más feo del mundo. Y hoy día es un río, pero maravilloso. Es el centro de atracción turístico San Antonio, Texas, by the Alamo. By the Alamo. Y lo saben ustedes, eso que era lo más feo del mundo, yo lo conocí. Hoy día es una maravilla. Y toda la ciudad se volcó hacia el río. Los restaurantes, las galerías de arte, los lugares deportivos. Era una ciudad pequeña, pero tomó carácter que no tenía. Porque Houston se la quitaba, evidentemente, o cualquier otra ciudad de Texas. Y esta ciudad pequeña rescató su río y hizo de eso lo que se ha hecho en Puerto Madero, en Buenos Aires. O sea, ¿a usted le parece el proyecto, como arquitecto y con toda su experiencia, bien planteado, una buena opción? Me encanta porque está planteado en el concepto más contemporáneo de cómo se trabaja la calidad urbana de una ciudad. Y que es tomar, respetando el recurso natural, que define la cuenca. Y aquí la define el río. Y nadie ha mirado el río. Y confrontado al proyecto que era tapar el Mapocho, olvidarse de él y hacer que caminaran los autos por encima. Bueno, esos son sueños, pero en realidad la carretera que van a hacer por el lado también puede afectar el uso de los bordes. Porque al fin y al cabo, pensemos, se habla tanto de estas carreteras. Estas carreteras son tubos que tienen rejas que separan el uso de los... Que pasó la norte-sur, ¿no? Claro. Que dividió la ciudad en dos. Claro. Entonces, en cambio, el río pasa a ser el elemento vital. Y por eso es que este sueño lo encuentro semejante al del ferrocarril elevado que plantean varios alcaldes sobre el canal San Carlos. Que es lo que en este momento se está haciendo para llegar desde el aeropuerto hasta el centro de Copenhague. Y Dinamarca se destaca como el mejor urbanismo y más contemporáneo del mundo. En ese sentido, quería preguntarle, don Ignacio, dos cosas respecto a lo mismo. Una, desde Benjamín Vicuña Maquena, ¿usted diría que no ha habido una intervención globalizante que le dé identidad a la ciudad o han existido algunos intentos fallidos? Son fallidos porque son solamente planos trazados en una mesa de dibujo en el ministerio. Y no tienen ninguna consideración sobre el territorio y el paisaje. En este sentido, la propuesta de Sebastián y su equipo es un aporte a la identidad urbana. Claro, toca lo importante. Sigamos, si se rescató el Cerro Santa Lucía. Y hoy día está bastante rescatado el Cerro San Cristóbal. Realmente se ha ido aprovechando. Y recorrerlo el día domingo, hasta para los que tocan la tercera edad, hay un rincón donde hacen gimnasia rítmica los viejitos. Es encantador, pero al lado, está muy enriquecido el cerro y se llena de gente. Y esos son los elementos que Dios puso en la ciudad y que no se han aprovechado. La duda que yo me imagino que a la gente le surge en su casa es que uno en las campañas presidenciales, oye, muchas promesas y muchos proyectos y todo. Es si esta cosa tiene un sustento real, o sea, si no tiene un costo elevadísimo y si la verdad es que finalmente se va a poder hacer. O es la pura idea y los buenos sueños. Mira, yo vengo trabajando en esto hace más de un año, que fue precisamente cuando estuve con un gran arquitecto y muy amigo de Hernán, como es Cristian Bosa, en Barcelona. Y estuvimos con el arquitecto Maragal y vimos cómo él había cambiado la naturaleza, la calidad de vida en la ciudad de Barcelona. Y le rescató el mar. Y ahí está la Barceloneta, los muelles, los barcos, los restaurantes. Y nos pusimos a pensar, ¿por qué no hacemos algo así en nuestro país tan abatido, tan gris, tan pesimista? Y empezamos a estudiar. Yo le digo a usted, de verdad, hoy día, este proyecto es absolutamente factible. Pero usted como empresario, ¿metería la plata ahí? Pero definitivamente. Ahora, yo digo más. Hay empresarios que me han planteado a mí, después de estudiar y conocer el proyecto y los estudios técnicos y los estudios económicos, que ellos están dispuestos a hacerlo, sin pedirle un centavo. Ni a las municipalidades, que son muchas. Banechea, Providencia, Las Condes, Cerro Navi, Independencia, Pudahuel, Renca, Santiago. Ni a las municipalidades, ni al Estado. Porque la recuperación de los terrenos, que son basurales, y que se transforman en los terrenos más apetecidos para clubes deportivos, clubes de remo, galerías de arte, paseos peatonales, restaurantes, financia el proyecto. Yo le quisiera decir lo siguiente. Ya empiezan algunos a decir, esto es un sueño, esto es imposible. Walt Disney decía, si podemos soñarlo, podemos hacerlo. Pero esto no es un sueño, es mucho más que eso. Yo le digo a los habitantes de Santiago, podríamos tener un río maravilloso en lugar de la sequia, que cruza un basural. Y lo podemos hacer en un plazo corto. A propósito de eso, porque todo esto pasa porque el agua se llama menos cristalina, que no es la característica del río Mapocho en este minuto. ¿Qué habría que hacerle? Tenemos dos propuestas. Una son las plantas de tratamiento de agua, que básicamente separan los óleos y oxigenan el agua. Le quitan el olor, le dan una transparencia, un color mucho más bonito. Y hacen el río que uno pueda navegarlo, andar en remo, en bote. Pero incluso algún día, podríamos ser más ambiciosos y hacer de enfrentón el tratamiento de aguas para transformar el río en un río que sea apto para la natación. Para que la gente se pueda bañar en el río. Yo estudié en la Universidad de Harvard. Y el río Charles, que cruza Boston, era un río lo más contaminado del mundo. Cuando se propusieron limpiarlo, hoy día ese río, ese es un aporte maravilloso a la ciudad. Yo lo que quiero decir es que esto podemos hacerlo. Y yo al menos voy a luchar y quiero invitar a Ignacio, a Nan y también a ti, Lu, y a que estemos. Vamos a ver lo que hicieron los americanos en la ciudad de San Antonio. Hay que aprovechar estas invitaciones, Lu y a Ignacio, porque yo sé que Cristian Bosa siempre la ha tomado y se han cumplido. Yo no quiero quedarme sin conocer. Estoy disponible, estamos disponibles. Recordando lo que pasó en Barcelona, para la gente que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de estar allá. Barcelona realmente, siguiendo los parámetros dados por los urbanistas, tomó, como quien diría, de Amsterdam, tomó el mar. Barcelona, tomó para su ciudad el mar, las playas y conquistó una nueva manera de vivir, transformándose quizás en la ciudad más importante hoy día de España. Me toca en este momento estar proponiendo eso a Antofagasta. A que veas. Después de haber visto que se podía hacer en Iquique, en tiempo que trabajé con el Mundo Pérez, el padre, y que hicimos la costanera de Iquique, que era una novedad, toda la ciudad le daba la espalda al mar. Eran puramente los finales de los sitios, como unos sitios así que separados con hojalata oxidada. Hoy día está la costanera. El proyecto que estamos estudiando para proponer en Antofagasta es precisamente el rescatar la costanera y rescatar el puerto. Entonces, le tienen miedo, ah, es que se van a ir los empleos, perdónenme, si con un ferrocarril se van a conectar con el megapuerto de Mejillones. De modo que pueden hacer un precioso frente mar, que es como se llama, en Antofagasta. Ignacio, Robert Kennedy, ese senador que mataron cuando era candidato a presidente de Estados Unidos, dijo que en el mundo habían dos tipos de personas. Los que miraban las cosas como son y se preguntaban simplemente por qué, y los que soñaban con las cosas que no son y se preguntaban por qué no. No, yo creo que quiero decir aquí responsablemente, yo soy empresario, soy economista, no soy un teórico, pero también soy un soñador. Podemos darle a la ciudad de Santiago un río maravilloso, que sería su columna vertebral, que sería el río para la gente, que le daría alma e identidad a la ciudad. Que concentraría un lugar de esparcimiento deportivo, con unas vistas maravillosas. Y esto no solamente para el barrio alto, es también para Santiago Centro y especialmente para las comunas populares de Cerro Navia, Renca, Independencia, Pudahuel, donde viven millones de chilenos. Y esto sí lo podemos hacer. Esto también podría correr el día de mañana, si funcionara bien, con el río Maipo, que no haría objeción para poder practicar al borde del río Maipo todo este sistema. También estoy estudiando eso porque estoy estudiando el plan regulador de Puente Alto, y donde el río Maipo, precisamente, rescatar el río Maipo fue la novedad. Porque en el plan regulador mesropolitano, Puente Alto solamente un suburbio marginal, donde termina la ciudad y dice, pero perdónenme, es la capital de una provincia. Es un centro que debe tener su vida propia y tiene que mirar su río, y tiene que rescatar sus cerros. Tiene un famoso cierrito a la ballena, que puede ser simplemente el Santa Lucía de todo ese sector. Pero, es decir, no hay, es que tenemos nosotros aquí, oye, el vicio, la inercia del derecho a la norma. Está escrito así, en el plan regulador metropolitano. Y resulta que yo trabajé en un ministerio en Francia, con esa mentalidad francesa, del derecho a los objetivos. Si el objetivo es eso, bueno, cambiemos la norma. Ah, no aquí, perdónenme. Hablábamos a propósito del río cuando tiene poca agua. Ahora, ¿qué pasa? Porque el río Maipo ha hecho algunos numeritos, como diríamos en buen chileno, y se ha salido. En estos proyectos. ¿Qué pasa? En ese momento se abaten estas reclusas, las esclusas se abaten, y el río fluye. Pero, efectivamente, puede haber alguna inundación de algunas de las canchas, algunas de las áreas verdes. Si se hay edificaciones, esa edificación tiene que pensar que cada 20 años, 50 años, qué sé yo, sirve lo mismo que edificar a la orilla del mar. Luego, aquí hay un tema que está muy estudiado, que es las compuertas o estas esclusas que son como una barrera que retiene el agua, llena el cauce del río como una piscina enorme, y deja caer el agua a la próxima piscina, y así nos vamos de una esclusa a otra. Se pueden ser gomas, compuertas de goma, que están llenas con agua a presión, como la que yo mostré. ¿Tiene la gentileza de prestando? Como la que yo mostré. Para poder mostrarlo. Y también puede ser un brazo hidráulico, que simplemente está así, y se puede abatir. Entonces, cuando viene una crecida, no queremos retener el agua. No se puede. Queremos que pase. Pero a veces la crecida incluso puede superar eso. ¿No está contemplado nada? Cuando viene una crecida, la compuerta se abate y desaparece. Y fluye. Con lo cual el agua fluye igual como fluye hoy día. Y como vamos a canalizar el río en sus partes más vulnerables, este proyecto, además, está pensado como un seguro, una prevención, contra inundaciones. Lo que hemos tenido en Chile, una vez cada 50 años, son mil metros cúbicos por segundo. Ese es el máximo que tiene el Mapuche. El proyecto que está estudiado acá es para permitir hasta mil quinientos metros cúbicos por segundo. Es decir, estaríamos preparados para todas las inundaciones que hubo durante este siglo. Y el barro también hay que considerarlo, porque no hemos conversado del tema del barro. Es un problema grave, y Ignacio lo mencionó con su agudeza. Pero la verdad es que, como hay tanto desierto, tanta tierra en los cerros, no hay árboles, no hay raíces, y eso no era así. Antes había bosque en la faldeo cordillerano. Yo quiero aprovechar de plantear que, complementario a este proyecto, estamos trabajando en un proyecto que ya lleva dos años de trabajo, en la Fundación Futuro, que es plantar un millón de árboles en los faldeos cordilleranos. Entonces, como viene mucho barro, y que se acumula justo antes de la compuerta, cuando la compuerta se abate, que hay que hacerlo cada cierto tiempo, las piedras pasan. Pero el barro hay que soplarlo para que deje su lugar natural. Y eso es otra parte del proyecto de ingeniería. Ahora, las piedras son un negocio, porque las piedras va a haber una cantidad de gente dispuesta a comprar ese ripio. Si lo que pasa, el gran problema es la suciedad, y luego el que en el Mapocho se use como alcantarilla abierta. Claro, eso es lo que hablamos, pero... Es que, perdona, es que también va a haber que cambiar el criterio sobre que esta ciudad, una ciudad que se las da de capital y de un país, Jaguar, tenga todavía alcantarillado abierto. Hoy cae ahí, y están las gaviotas comiendo a la salida del alcantarillado en el puente del arzobispo, porque el alcantarillado trae pececitos gordos. Entonces, no puede ser. Hay siempre que hablar primero de niveles de sobrevivencia y después de niveles de desarrollo. Ignacio, nosotros que nos sentimos muy orgullosos de tener la mina a tajo abierto más grande del mundo, Chupicamata, deberíamos estar avergonzados de tener la cloaca a tajo abierto más grande del mundo, el río Mapocho. Yo lamento tener que interrumpir esta conversación tan entretenida, además, porque van cada uno surgiendo e impulsándose con la idea. Me fascina este tema. Pero mañana nosotros seguiremos con temas tan interesantes junto a Marina de Navasal y María Inés Sáez. Ellas conversarán sobre el año internacional del adulto mayor. Lo preside la señora del presidente de la República, Martita Larraiché de Frey. También ellas conversarán sobre avances en el campo de la neurología y defensa de la vida en Latinoamérica. Y también la incidencia de la contaminación en las enfermedades respiratorias. A don Ignacio Santa María Santa Cruz, a don Sebastián Piñera, quiero agradecerle junto a los Marques de la Plata el hecho de que hayan estado con nosotros. Y por favor, mañana a la misma hora, su casa, Canal 13. Continúe acompañándonos en Canal 13, nuestra programación para esta tarde de sábado. Enseguida llegan los dibujos animados con... ¡Qué desastre! Hoy, el episodio... Deajo, doble. ¡Cóm Colin! ¡Cóm России!